¿Qué es el plan de arbolado? Entradas del pueblo, distintos caminos hacia distintos parajes, realmente estamos muy bendecidos por el tema climático y razón por la cual podemos trabajar mucho con especies autóctonas, con una floración muy particular, con verde todo el año, bajar la temperatura de las calles y generar por sobre todo las cosas conciencia, porque eso para mí es de los beneficios de este plan, en donde la comunidad tiene que hacerse partícipe, socia, apoderarse de todo esto, porque en definitiva cada árbol, un espacio público es un árbol de todo y ahí es donde fundamentalmente también va a tener otros beneficios de este programa. Con el INTA venimos trabajando muy bien hace muchos años, esto creo que lo que hace es reivindicar un asociativismo de la parte pública con la parte pública, en beneficio de la comunidad. El tema del vivero lo veníamos manejando hace rato y nos faltaba el acompañamiento técnico, que es trascendental en todo esto y que creo que va a marcar una capacitación al personal de la municipalidad también, para que el día de mañana pueda correr este programa en forma automática y que ese conocimiento se vaya transfiriendo, porque queremos hacer algo que sea sustentable en el tiempo y que a su vez también garantice, de cierta manera, mayores fuentes laborales dentro de nuestro municipio, para todas aquellas personas también que puedan o quieran emprender de manera privada la apertura en un viviero, independientemente de la municipalidad, podemos hacerlo a través de la transferencia de conocimiento. Así que, muy entusiasmado con todo esto, es un proyecto que hace rato queríamos largarlo, y hoy, teniendo la parte técnica, el recurso humano, ahí lo que falta ahora es conseguir los recursos, que no tengo duda lo vamos a poner a disposición para poder alcanzarlo. El agradecimiento siempre con toda la gente del INTA, que vuelvo a decirles, es una institución que puede seguir brindando mucho más a las comunidades, particularmente cuando hay intención de trabajo, donde hay estas ganas de llevar adelante acciones. Chicuan es un pueblo rural, razón por la cual esta interacción con el INTA es muy importante, no tan solo en este plan de alborado, vos hace rato lo decías, temas de agua, productivos, sociales, y que creo que es la única manera que podamos llegar a mejor puerto haciendo este trabajo en conjunto.